Muy buenas Youtubers, ¿cómo están? Soy Chile Gamer V8 Estamos en el capítulo 290 El juegazo de hoy es el Moon Patrol del año 1982 de la empresa Irem Licenciado por Williams Electronics Vamos a jugar este juegazo Muchos juegos, también apareció en muchas consolas, por ejemplo Atari 2600, Atari 5200 También estuvo en micro ordenadores, por ejemplo en la computadora de Atari de 8-bit Commodore 64 Spectrum Y también estuvo en PC Windows En un compilatorio de juegos Retro No 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 Vamos a llegar hasta la Z, esa es la idea, po. Vamos a llegar hasta la Z. Algo pasó con el juego, tuve que resetearlo. Vamos a llegar hasta la Z. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que saltar estas minas. Este juego nunca lo he jugado en Atari, pero tuve la oportunidad de jugarlo en emuladores. ¡Pasamos pochiquillos! Espero que no haya minas acá. ¡Hay piedra almeno! ¡No, no puede ser! ¡No, no puede ser! ¡Pasamos! ¡La fase final, chiquillo! ¡No, no puede ser! ¡No, no puede ser! ¡Este sí que es difícil! Fª aquí que nunca había jugado... tan largo, que nunca había jugado... un full game que hay en este juego no, no, no... ahora si la de blanco ha limpiado ¡Gracias! 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 ¡Hasta aquí nomás dejamos el gameplay chiquillo! ¡No nos vemos en el próximo gameplay! ¡Gracias! ¡Esta me voy! Estamos listos Solo esta y nada más Aumento un poco la dificultad po No 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 ¡Se puso que hay nada más que la mejor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!